Música Hay que caigar la obligada Ahí si era con carga Wow Tira 5, ya cubre todo el lugar Y lo puede hacer corto Short hop Muy elegante Solo tiene una combinación doble Baja con su falda Supongo que baja con los pies Oh dale galleta Me gusta esa vuelta Flechas Esta mujer es toda flecha Carga Esta es Zelda señores Miren Muy similar a Zelda Tiene su flecha La X X X Estos son muy similares de Lucario Palante X Esta es de Pikachu similar Trae X Que es esto No déjame darle para atrás Y lo puede soltar Si Interesante Para arriba la X Esas flechas también Ah no solamente no Ahora X tira un disco De Niña psíquica Eso ya lo hicimos JB agarro Tiene estilo El content Oh me gusta El para arriba Tenemos a Peach Aquí Con su lacito Ella tiene content en el aire También Wow Ok Side shot Vamos a ver eso ¿Qué tan lejos puede llegar? Muy fuerte ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué flota? Ok Yes Tú puedes darle Y cuando flota Puedes ir para los lados Ok Bueno Calm Mind Y eso que hace During Calm Mind Dazele in vivo Como un escudo Mira eso O sea Como que Esa bola es peligrosa Porque Él va lento Tienes que Darle una B Esto va a cubrir Diferente Oh Psychic Eso sí es Psychic Qué chulo Esta es Sabina Pero me gustó Como estaba de ser Forward aim Celeport Bien Celeport Nada más Para arriba Nada más Para arriba No me gusta Moonblast Charge Then release Que Ok Sosteniendo la De carga Eso Eh Magical Oh sí Ese movimiento ese movimiento es eso, como no pensé en ese nombre. Ese movimiento lo tenía Seperrier, no recuerdo Wired a lo que yo estaba usando, Mirror Agent. ¿Qué es esto? Es como que... Y tira después el hornillo. Y baja hacia el suelo, está bien. Y lo hago sobre él. Wow, en Dua Phase es como más directo. Está tremendamente duro. No relajen. ¿Qué es eso aquí? Eso está genial, ese movimiento. Faire Tempo. Faire Tempo. Ese es totalmente genial. Entonces, déjame ver a eso que está aquí. Pokémon Moves. Power Store. Store Power. Con cada Combine, hay que cargar eso. Déjame ver si el Teleport dice... Teleport. Dice que puede hacer algo. Pero... Yo le estoy dando rápidamente para que haga algo. Porque... Me gustaría que sea tal como dice. Pero... Trotten World. No lo sé así, que casi. Bueno. Trotten World es muy somera. Todas sus cosas tienen rango. Pero Future Side es lo que más me gustó de ello. Vamos a ver los combos. Tal vez hay uno con Future Side y me va a tripear bastante. Ok, entonces aquí estamos, vamos a ver los combos de Guard Board, y ya, no, 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 si lo quité, ok, este es de lejos, bien, arriba Y, la flecha, oh, es que se paraliza, la flecha le da un efecto paralizador, wow, X-A, nada, otra vez con esto, esos combos son como tan patéticos, para delante X, para abajo X, no, para abajo Y, ok, y después Y, Y, toma galleta, muy bien, Y, 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 ¿qué es esto?, él estaba en su trasero, Y, 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 pero, Y, 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 ¿qué le estoy dando para arriba a la Y, 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 Pero eso es, ah, no, es Y, 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 es para yo hacer eso, ok, 1, 2, 3, y ya, esto dándole para arriba solamente, ¿qué se supone que hace esto? No hay nada que solamente diga, o es simplemente estético esa cosa, no tiene que ser solamente estético, ¿qué es esto? Wow, 1, 2, 3, 4, toma flecha, ok, entonces para adelante la A, obviamente con Power Mine a todo lo que da, hay 3 cargas, todo el Power, entonces para adelante la B, bueno, vamos a ver, para adelante, para arriba, eso tarda demasiado, oh, ok, ya estaba tardando demasiado, eh, miren un Tairog allá, digo, ¿cómo era que se llama esos Pokémon? Son dos, anyways, para adelante la Y, para atrás la A, Y, ¿qué es para atrás la A, Y? ¿Qué es eso? Eso no es Cone Mine, pero no activo Cone Mine aquí en, en Feelfake, ok. ¿Cómo no puedo hacer ese ataque? No, eh, eh, bien, adelante bien, coño, me estoy tardando, ahí sí, ahí sí, y ya, eso fue rápido, bueno, vimos a Guardiwar no tiene mucho que digamos, en realidad es muy sonera, no es muy basado en combos, pero sus combitos que tiene están también chulitos, por igual, me hubiese gustado ver algo combinado con el Future Sight, pero ni modo, algo es algo, déjenme su opinión sobre God of War, ¿cuál les gusta más? ¿El God of War femenino o el masculino? Y hablando de los megas también, cuídense mucho, happy gaming chicos, nos vemos en un próximo video de...